Música Hola, ¿qué tal? Soy KS142DXD y hoy es la bienvenida a Five Nights at Freddy's 4 Y pues bueno, pueden ver que tengo la noche 3 Eso es porque he estado grabando Para poder hacer mi crítica del juego Vamos a jugar la noche 6 Y la razón por la que estoy grabando esto Tan apresuradamente es porque No sabía que Five Nights at Freddy's Sister Location Salía este viernes 10 de octubre 7 de octubre Y pues quiero terminar esto Antes de que todo eso pase No recuerdo Como era la noche 6 en este juego Luz No necesito prender la luz Gracias Ya valió, ¿verdad? Estoy seguro de que ya está en la puerta Rúpido Pollo Si, el problema con este juego Es que no Que hace el lag Al principio Eso es algo que Que, que, que Que es injusto Que, 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 que Que, 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 que course Tapa que par тру ¡Suscríbete! 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 Ok Las mecánicas están jodidas Porque osea yo escucha Bonnie Kilómetros Y el lag no me está ayudando para nada Pasó Más de tres segundos y no se escuchó una puta mierda Por lo que asumo que el juego está haciendo lo que le da la gana No sabía que iba a pasar esa pendejada Porque los dos modos llegan al mismo tiempo Lo cual es estúpido Porque te hacen encargarte de un animatrónico Y a la vez el puto Foxy se mueve como la puta gana Y se mete cuando la puta gana Valeu Valeu No, no sé si lograron escuchar esa mierda Pero el puto mono se acercó Mientras el puto la que estaba Cagándola Y me morí por esa pendejada Porque cuando lo prendí El mismo juego se tardó en cargar Cuando el puto Bonnie se va Y en lo que se tardaba en cargar Decidió mover al personaje otra vez Y en ese momento El puto fue cuando me mató Lo cual es una rebelde Pendejada No hay otra forma de decirlo Es una pendejada Y ahora el juego está tardando Mucho más de lo que debería Vamos No hay otra forma de decirlo No hay otra forma de decirlo No hay otra forma de decirlo Bien, yaéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.